Diciembre siempre huele a Navidad. Esto significa que empiezo a oler a tamales en todos lados, que la productividad en cualquier trabajo baja a niveles mínimos, o sea, si te urge un pendiente para lo que sea en Diciembre, hazte la idea que ni de pedo va a estar listo en Diciembre, te vas a tener que esperar hasta Enero. Y más o menos para finales de Enero, porque pues en lo que arranca el año, que nos acomodamos, que la rosca de reyes, que la cuesta de Enero, que fue y que vino, que tú y que yo, así que no, no se va a armar hasta finales de Enero. Y la Navidad siempre tiene ese toque de nostalgia infantil, porque estarás de acuerdo conmigo que a todos los niños, pues, les gusta la Navidad. Y es que de niño sabes que va a haber juguetes, que va a haber que su ropita nueva, que tus papás te van a comprar los tenis esos con los que vas a correr más rápido, sabes que se van a juntar tus primos y tus tíos y que la vas a pasar jugando un buen rato. Y ya de adulto a lo mejor no está tan chido, porque pues, ahora, tú eres el que tiene que comprar juguetes, tú eres el que tiene que comprar la ropita nueva, tú eres el que vas a comprar los tenis con los que tu chamaco va a querer que corre más rápido y que a las dos, bueno, nos va a traer todos raspados porque va a andar corriendo en todos lados. Y que sabes que si se juntan tus tíos, antes de que abra la piñata, va a haber pedos por los terrenos de la abuela. Que todavía ni se muera la señora, está sentado en los 500 comandos con leche nomás. Y estarás de acuerdo conmigo que la Navidad, pues, es una de esas celebraciones que mejor se ha adaptado a las diferentes culturas y países. Que no va a faltar el idiota Cris. La Navidad es un invento capitalista traído del extranjero, es una fiesta que no es mexicana, que los pueblos originarios no celebraban eso. A ver, mi querido amigo de Frente Amplia, en lo personal, yo prefiero una celebración donde se den regalos y se coma rico que una fiesta donde se hacen sacrificios humanos sobre una piedra. Que, no sé si sea cierto, pero ya ven que en todas las películas el estereotipo es que sacrificaban a las jóvenes vírgenes más hermosas. Y si ese pedo fue cierto, a mí se me hace que eso fue algo que inventó una fe envidiosa que no pelaba a nadie y pues que traía muchas ganas de joder. Los dioses ya hablaron que sacrifiquemos a las más hermosas de la aldea. Y me imagino a todos los vatos de Nostradicay. Pero pues ya son otros tiempos, es difícil encontrar jóvenes vírgenes. Pero ya hablando en serio, algo que es muy tradicional en las fiestas decembrinas es el intercambio de Navidad. Hay quien los ama, hay quien los odia, porque pasa muchas veces, pero muchas veces que uno se esfuerza en comprar algo bonito, muy bien pensado para la persona a la que se lo vas a regalar. Y otro huevón te sale con una tutsibota navideña o una figura decorativa que está más fea que pegarle a tu madre. Y no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero por ejemplo, supongamos que en el primer intercambio, supongamos el intercambio de la empresa, en el primer intercambio te regalan un regalo ojete. Tú no lo quieres, no sabes dónde ponerlo. Entonces, en el siguiente intercambio en que participas, supongamos el intercambio con los compas, tomas ese mismo regalo ojete y se lo das a alguien más. Luego, esa persona tampoco lo quiere y toma ese mismo regalo y se lo lleva en Navidad a la cuñada que le cae gorda. La cuñada que le cae gorda tampoco lo quiere y lo regala a alguien más. Y así, ese regalo ojete va viajando hasta el final de los tiempos. Y en una de esas, con los pasos de los años, pues el mismo regalo ojete vuelve a ti. Ya tú nomás te quedas de, ah, caray, yo no me acordaba de ti. Otra cosa que es sumamente importante en la Navidad, casi igual que los regalos, es la cena de Navidad. Ya dependiendo el área, la región o el país de donde sea que tú vivas, es lo que se acostumbra a cenar en Navidad. Por ejemplo, de aquí donde yo soy más al norte de México, lo normal que se acostumbra para cenar es pavo, tamales y menudo. Esa es la trifecta básica para Navidad. Pero hay sitios aquí en México donde se acostumbra a comer bacalao, por ejemplo, que a lo que investigué lo preparan con aceitunas, alcaparras y chile. Ninguna de esas cosas se escuchan buenas. La neta, no se me antoja, pero para nada. Es más, en ninguna otra época del año se me antoja lo que se llame guacalao, mucho menos en Navidad. Pero puede ser una de esas y está bueno, digo, por algo se lo comen. Hay lugares en México que además de comer lo que acabo de decir, agregan al menú los romeritos. Que cómo lo pudiera describir para quienes no lo han probado, verán. Sería, son como una especie de ramitas o hierba verde que por lo general lo preparan con mole. ¿Por qué con mole? Pues porque México, carnal. Y no terminan ahí. En muchos lugares le ponen papas, le ponen camarones secos y junto con el mole lo mezclan todo ahí. Yo lo probé solo una vez, me dijeron unos taquitos de romeritos, solo una vez lo probé y la neta, sí, no, estaban bien gachos. Y tenemos tan metida en la mente la forma en cómo comemos en Navidad que cualquier cosa que se salga de ese estándar, entre comillas, de normalidad, pues nos parece sumamente raro. Por ejemplo, los japoneses comen Kentucky Fried Chicken en Navidad. Ellos no se mortifican. Nadie se los anda haciendo de pedo, nadie les anda diciendo que uy, que nacos para andar comiendo pollo frito. Ellos son bien felices comiendo su pollito en general. Otro ejemplo, en Islandia les gusta comer en fechas navideñas tiburón fermentado, que a lo que investigué, pues es un tiburón que seca en el aire libre, que lo fermentan durante meses, que se considera una delicia en ese lugar. Y fermentado, pues es una forma elegante de decir, chavo a perder. Hay cosas fermentadas que saben feo, hay cosas fermentadas que saben buenas. El tiburón suena que tenga buen sabor. Pero mi favorito es lo que comen en Groenlandia. Ellos comen algo llamado Ibia, que es algo así, ¿cómo lo puedo explicar? Es una foca rellena de pajaritos, que también dejan fermentar unos meses, que suele comerse en las festividades, y por lo visto, pues a las landias, se encanta comer cosas fermentadas. La neta da lo mismo que es lo que comas en Navidad, lo importante es que haya para comer. Yo creo que todos aplicamos en su momento el orden de visita de los familiares en Navidad, basándonos en quién cocina más rico. Comenzamos el viaje navideño, pues visitando primero a las tías que cocina el más chido, aplicando la de, no sé, este tía lo va a aceptar un platito nada más. Y acto seguido te avientas hasta el post. Después continuamos la visita con la siguiente tía que cocina más o menos y aplica la misma de, ya comí tía remedios, pero bueno, un platito nada más. Y así la continúas, y ya para terminar la noche, pues llegas con la tía que sabes que ni la sopa maruzhan le queda buena. Ahí sí te niegas rotundamente, no tía, ya ando bien, ya no me cabe en nada tía. No, 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 no insiste, no, de verdad, no quiero nada. Luego te asomas y ves como tiene una bandeja llena de romeritos en mole que nadie se lo quiere comer. Me acuerdo mucho de niño cuando conocí a un amigo que le traían juguetes en Navidad y en Día de Reyes. A mí eso me explotó la cabeza. Porque verán, acá en Sonora no se acostumbra tanto celebrar el Día de Reyes. De este lado, pues la Navidad es la chida. El Día de Reyes nada más es para comer rosca y ver qué pedo con los tamales de la calendaria. No sé si es así, ¿verdad? Candelaria. Y a lo mejor tú dirás que el Día de Reyes es una celebración más mexicana que la Navidad. Ajá, nada más mexicano que tres vatos que dicen ser reyes magos del oriente. Dos de ellos viajan en camello y elefante. Que evidentemente los animales te los encuentras en cualquier monte químico. Así que muy, muy mexicano ese pedo. No. Que esto hace que me acuerde un poco de la leyenda italiana de la Befana. Porque según esta leyenda, los reyes magos siguiendo la estrella del oriente y buscando encontrar al niño Jesús, terminaron pasando por Italia. Porque eso de seguir estrellas no era lo suyo. Entonces, pasan por un pueblito y todos salen a guiarlos y a seguirlos. Pero una doñita remirgosa que andaba ocupada limpiando, obviamente no iba a dejar de limpiar. Así que aplicó ya que me desocupe, yo lo sigo. Ya para cuando se desocupó, pues no los encontró. Y como doñita necia, pues todavía hoy en día en fechas decembrinas va por el mundo volando, regalando juguetes en lo que se encuentran los reyes magos o al niño Jesús o lo que sea que pase primero. Entonces, supongo que los reyes magos no eran muy buenos en eso de seguir estrellas. Y como al fin y al cabo eran hombres, obviamente no se pararon a pedir direcciones. A ver, yo conozco un atajo, dijo el Melchor. Y terminaron pasando por México también. Pero a ver, ya estoy desvariando otra vez. La cosa es que yo me enteré que a este amor le dan juguetes en Navidad y en el Día de Reyes también. Y ahí te va el machito chiquito a hacerse la de pedo a sus papás. Que si, ¿por qué a mí no me dan regalos de reyes? Y a otros niños sí, que fue y que dieron, que no y que yo. Y a ellos se la zafaron bien fácil. A ver, me dije, los reyes magos le traen regalos a los niños que se portan muy, pero muy, pero muy bien. Y te recuerdo que hacer no muchas nevedas tú y tu carnal casi queman la casa. Historia bien real. El argumento era muy bueno. Yo sí dije, no, pues ni de pedo van a pasar por aquí. Y pues dejé de insistir en que los reyes magos me trajeran regalos. Ahora que soy papá, pero por su ni de pedo le digo a mis hijas que los reyes magos también traen regalos. Porque pues Santa Claus sí se quedó un poquito bastante endeudado con la copel y pues ya los reyes les quedaban por el asunto. O sea, uno de ellos traía incienso, el otro traía mirra y sepa la frega que es la mirra. Y había uno de ellos que sé que traía ahora y que no sé qué, pero jamás abre la cajera y se me dice que era por pedo de él. Y ya que estoy hablando de regalos, el otro día platicando con mi esposa y mi cuñada me contaban que de niñas ellas se encontraron con los regalos escondidos en algún sitio de su casa y que esto como que rompió un poco la magia de la Navidad y que se sintió muy mal después de haberlos encontrado. Pero pues ellas son mucho mejores personas que yo, son muy conectadas a sus sentimientos. En mi caso me acuerdo que yo y mi carnal nos encontramos con los regalos de Navidad que también estaban escondidos y así muy al fondo del clóset, nosotros nos valió. Sacamos todos los juguetes, nos pusimos a jugar con ellos en la sala. Obviamente cuando llegaron papá y mamá nos pusieron peor que el palo de gallinero. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿pero aprendieron la lección? No realmente, porque a partir de ese momento se volvió como una especie de tradición de año con año buscar dónde habían escondido los juguetes ese año. Había años que sí los encontrábamos, había años en los que no, pero cada año a partir de noviembre hasta que llegara la Navidad dedicamos gran parte de nuestro tiempo a buscar en qué lugar habían escondido los regalos. Obviamente ya no sacábamos las cosas para ponernos a jugar porque sabíamos que quisiera volver a regañar, pero la emoción, la búsqueda, que de repente te torciera tu mamá y te preguntara qué andaba buscando, inventarte cualquier excusa y tontería, sentir esa adrenalina te hace sentir vivo de niño. Pero en fin, todo le dices que se acostumbre a Navidad, qué anécdota graciosa recuerdas, déjalo en los comentarios y si ya llegaste a esta parte del video pues no te cuesta nada, dale like, clíbete, comparte todas las demás cosas que dicen YouTube que les saben este pedo, que por cierto, antes de que se me olvide porque ya se me olvidó como tres, cuatro veces, alguien me dejó este comentario en uno de los videos y el chile pues no estoy acostumbrado a este pedo, pero hola, listo, ya cumplí. Así que pásala bonito esta Navidad, ponte abusado cuando comienzan los catorazos por la guerra de los terrenos de la abuela y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!